Yo estaba hablando y Moisés aconsejándole, Dios mandándole palabras, Dios diciéndole, Dios hablándole, mandándole mensajes, diciéndole, señores, yo soy el escogido, Moisés le decía, señores, yo soy el que enviaron, señores, yo soy el que lo libertó de la mano de la esclavitud, señores, yo soy el que he trabajado con ustedes para librarlo de la mano del enemigo. ¿Qué es lo que está pasando? Ellos no escuchaban, ellos no entendían, entonces pasó algo más adelante, una tremenda desgracia pasa más adelante porque ellos van caminando. ¿Qué pasó? Se opusieron en contra de su líder, Moisés, cuando ellos se oponen entonces en contra de Moisés, se armó un lío porque ellos ya se están poniendo en contra de Dios. Escuche bien, cuando alguien se opone a la persona que Dios estableció, tome eso así, no se preocupe, cuando alguien se opone a la persona que Dios estableció, se está oponiendo a Dios, escuche esto. Cuando alguien se opone a la persona que Dios unió, a la persona que Dios puso, se está oponiendo a Dios, pero ¿por qué? Mire qué pasó cuando David estaba bajo persecución de Saúl. ¿Qué decía David? Líbreme Jehová de poner mis manos, de tocar el ungido de Jehová. Escuche bien, Saúl no era escogido, pero era ungido, entonces respeto eso. Entonces, ¿qué está pasando? Que David sabía que Saúl estaba en pecado, David sabía que Saúl estaba mal. David sabía que Saúl estaba en dificultad, pero el que decía, líbreme Jehová de poner mis manos. Él respetó la unción de Dios, él respetó al que Dios unió. Entonces, cuando una persona se opone con el elegido de Dios, con el ungido de Jehová, se está oponiendo a Dios. ¡Aleluya! ¡Ay, gloria a Dios! ¡Ay, Santo Jesús! Entonces, ellos van caminando por el desierto, y para que ustedes puedan entender con mucho cuidado, usted ha escuchado un coro que dice, que la vara rebendecerá, que tu vara rebendecerá como la vara de Arón. No un coro, no una canción, que rebendecerá como la vara de Arón. Porque la ha escuchado, ¿verdad? Escuche bien. Ese coro está un poco desintonizado, esa alabanza. Está un poco desintonizada. Porque cuando te analizas, cuando te están diciendo que voy a florecer como la vara de Arón, hay algo ahí que está, es contradictorio un poco a lo que está enseñando la canción. Pero, ¿por qué? Por eso es que hay que estudiar las palabras, ¿por qué? Si tú escuchas, gloria al Señor, y tú te pones a leer las palabras del Señor, tú entiendes en ese texto lo que está diciendo el Señor. ¿Y qué está diciendo? Lo que pasó es que el medio de la persecución en el desierto, en el lío que tenían ellos en este desierto, pasó un problema. Que hubo un tipo llamado Coré, un bandido, que estaba en el coro, pero no era de Dios, porque él se debió de la ley de Dios, pero estaba en el grupo, pasó un problema con él. ¿Y tú sabes cuál fue el problema que pasó con él? Que él, siendo primo de Moisés, escuche bien, aparte de que era del linaje sacerdotal, de las personas de los levitas, de los que se encargaban de servir al templo, escuche esto con mucho cuidado, es una pérdida, que Dios está hablando en esta hora, yo siento que Dios me está usando poderosamente en esta hora. No dejes perderse en un capítulo, mire, no digan ni gloria a Dios en este momento, no dejes de escuchar lo que estoy diciendo en esta hora, escuche. Entonces, cuando se encuentra Coré opuesto a su primo Moisés, sé que yo era un primo, pero sucede algo, que Moisés, gloria al Señor, aunque es primo de él, pero es líder, pero el otro tenía un cargo, el otro era sacerdote, porque él era levita, y los levitas fueron diseñados, fueron escogidos solo para servir al templo, pero ¿qué sucede? Él estaba ahí sirviendo al templo, pero un día, él se creyó que él podía tener el rango de Moisés, y que él tenía un grupo de personas que lo seguían. Aleluya, y que él podía conseguir, si el tornivez, escuche bien, no importa cuántos seguidores tú tengas, si tú no eres escogido, olvídate que no te evitas que tú no vas. Entonces, ¿qué pasó ahí? Él pensó que él se iba a escoger el mismo, aunque Moisés era escogido por Dios, él pensó que porque tenía dos o tres grupos corriéndole atrás, y creyéndole la mentira, y creyéndole los cuentos, él pensaba que por eso él ya era escogido, o que él se iba a escoger el mismo, pero lamentando el caso, no es así. Y mire qué sucede entonces. Entonces, pero eso es para detallar el tema de Navarra, para que usted pueda entender. Entonces, Dios va, agarra, y trata con Moisés el tema. Usted sabe que Moisés siempre pidió misericordia por el pueblo, porque Moisés fue el libertador. Eso es como que, pongan un ejemplo, porque yo soy de Moisés y ustedes, pongan ese ejemplo, que no es así, y que yo soy de Moisés y ustedes, y que yo me diga, miren señores, Carlos, mira, yo mañana voy a agarrar a los mamés, y voy a agarrar a ese grupo de gente de la iglesia, y no me están agarrando, porque están adorando a ídolos, porque ustedes lo están haciendo. Y yo voy a agarrar, y lo voy a hundir a todos. ¿Usted sabe que yo voy a hacer? ¡Ay, señor, no! ¡Ay, no lo haga, señores! ¡Ay, no lo haga! Yo voy a interceder por ustedes, para que si no lo haga, eso es por lo que no se hizo. Entonces, ¿qué pasó? Moisés está enseñando por ellos. Pero entonces Moisés le dio una palabra en suelo. Humildemente. Para que ustedes no se vayan a creer que yo me escogí. Para que ustedes no vayan a creer que yo decidí por mí. Para que ustedes no vayan a creer que yo gané por una elección y porque saqué más votos que el otro. Para que ustedes no vayan a meter ese sechí en su cabeza. Escuchen bien. Mañana cada uno de ustedes traiga una vara. Escuchen. Mañana cada uno de ustedes traiga una vara. Ok. Ellos estaban en el reto. Moisés le dijo, pero escuchen bien antes de ustedes ya botar su vara. La vara que mañana florezca. Ese es el escogido. Mañana la vara que esté reverdecida. Porque fueron balas secas. Ustedes sabían. Eran secas. Era como ustedes dieron ese palo. Porque entonces ellos se pusieron, en ese momento ellos se pusieron en contra de Moisés, nada más en contra de Arón. Porque Arón, aparte de que era sacerdote, era sumo sacerdote. Él era jefe, líder de los otros sacerdotes. Entonces, Coré era un sacerdote normal, que no era un sumo, sino un sacerdote. Entonces, cuando agarran y toman su vara, Moisés le dice, Arón, y trae tu vara también. Escuchen bien. Moisés no es tan seguro de quién es él. Moisés ni siquiera se metió en eso. Solamente dio la palabra. Traigan su vara ustedes, sacerdotes. Pero ese es que da parte porque eres líder. Claro está. Entonces, cada quien trae su vara, la llevan a la presencia de Dios. Eso es como usted agarrar hoy y presentar un sacrificio, un ayuno. Y ese ayuno debe ir y rendirse ante la presencia del Señor. Señor, yo te entrego este sacrificio, te entrego este ayuno. Recíbelo. Padre, me he negado a comer, me he tenido de alimento para yo someter mi carne a tu voluntad. Entonces, ¿qué sucede? Todos llevaron su vara. Y cuando ellos llevan su vara, que llegan allá, aleluya, la guardan la vara, al frente de larga. Recuerden que en el antiguo pacto de Israel era una arca física. Era una arca. Recuerden que ellos una vez por desobediente perdieron el arca. Yo también les quiero decir en esta noche, trata de no perder tu arca porque tú vas a tener problemas y el diablo se va a meter y te va a destruir. Trata de no perder tu arca. El pueblo de Israel, escuchen bien, siento un pueblo escogido por Dios. El pueblo de Dios, el linaje de Jacob, se metió en desobediencia y perdió su arca. Y cuando perdió su arca, se metió el enemigo y lo destruyó, lo maltrató, lo esclavizó. Y fueron tantos sufrimientos que ellos pasaron porque ellos perdieron su arca. Entonces tuvieron que bajarse luego a recuperar esa arca que tuvo que venir David luego, mucho tiempo después, y recuperar esa arca que había perdido. Porque escuchen bien, el enemigo dijo, ah, no, espérate, pero en el arca que está el poder, en el arca que está la fuerza, en el arca que están dos milagros y fueron y se la robaron. ¡Muñe, muñe! Dijeron, pero si aquí en este tiempo que esta gente nos pierda en una guerra, vamos a robar el arca. Escuchen bien, hoy Satanás, ¿qué estaría pensando de ti? Bueno, pero si el truco de esta gente está en la oración, está en el ayuno, está en la consagración, son tres cosas principales, vamos a, escucha, 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 escucha Satanás, pensamos Satanás diciendo, bueno, pero si ellos están consagrando, ellos están ayunando, ellos están orando, vamos a tratar de detener eso, vamos a tratar de que ellos no sigan ayunando, vamos a tratar de que ellos no sigan orando, para detener ese poder de Dios en ellos, porque Satanás sabe que cuando un hombre, Dios se le quita por su mala conducta, Satanás sabe que entonces él tiene acceso a llegar a esa persona y a destruirlo y a matar y hacerle cuantas cosas, entonces escuchen bien con mucho cuidado, mis amados, cuando ellos tienen el arco, escuchen, el arco está allá, perdón, las varas están allá, está la vara de Aarón, está la vara de todos ellos, muchas varas se encontraban en ese momento, Moisés se encuentra tranquilito, ¿por qué Moisés está tranquilo? porque Moisés sabe que él es el escogido, ustedes saben que todos esos mirados de David el Mar Rojo fue con la vara de Moisés, entonces no era necesario ni siquiera Moisés poner su vara ahí, porque Moisés no está en disputa con nadie, eso es lo que están por discutir, ¿quién va a ser el suministro? porque querían tumbar a Aarón, ya ellos no podían con Moisés, pero entendieron que podían tumbar a Aarón, tumbar el cargo que él tenía, porque ellos entendían que el cargo que Aarón tenía se lo había dado a Moisés porque eran el pano de sangre y escuchen bien, el cargo que tenía Aarón no se lo dio Moisés, se lo dio Dios, Moisés fue el instrumento que Dios le habló y le dijo unge Aarón como sacerdote y todas las linajes de Adón serán sacerdotes, entonces ellos pensaron que fue por compadreo que lo habían puesto, pero fue Dios, diganlo bien a Dios, no sé cuando pasa el momento, amanece, están todos esperando a ver qué va a pasar, vamos a ver, porque hay una bala del grupo que tiene que estar verde, tiene que estar reverdecida, esa bala tiene que estar en una condición excelente, es como un palo que revivió y cuando van allá mis hermanos, ay, ¿qué pasó? la bala de Aarón estaba verde, estaba reverdecida, hasta hoja tenía, gloria a Dios, gloria a Dios, lo que yo le estoy diciendo con esto, que cuando, como dice la canción, cuando está hablando de reverdecer como la bala de Aarón, está hablando como que Dios lo va a verdecir como con cosas monetarias, como que Dios lo va, no es nada de eso lo que se trata, el texto no se trata de eso, el texto se trata de Dios decir públicamente quién era el elegido, o sea, la bala del que reverdeció, no tiene nada que ver con finanzas ni con economía, Dios lo que está diciendo ahí, que Aarón es el escogido y punto, pero la persecución no se detuvo, escuche bien, fundamentémonos cada día en la palabra, obedeciendo la palabra, la palabra, la palabra, la palabra,